Tarde a mi cariño, tarde a mi vida, tarde a mi mundo Y lo más triste de las cosas es que este amor hay que destruirlo A mi no se me nota nada, huellas de llanto, mi triste río Solo el corazón y el alma saben que sufro por tu cariño No te debo de querer, pertenezco a otra mujer Tú debes de comprender y buscar otro cariño El tiempo que llevo contigo me he preguntado y te he preguntado ¿Por qué llegas tarde a mi vida si ya llevo años de ser casado? No te debo de querer, pertenezco a otra mujer Tú debes de comprender y buscar otro cariño El tiempo que llevo contigo me he preguntado y te he preguntado ¿Por qué llegas tarde a mi vida si ya llevo años de ser casado? ¿Por qué llegas tarde a mi cariño, tarde a mi vida, tarde a mi mundo? Y lo más triste de las cosas es que este amor hay que destruirlo Tengo tantas cosas bellas que destruirlo Que ya no sean un secreto decidir No quiero seguir callando mi sentir Te diré que yo la quiero para mí Y de ella estoy enamorado Pero yo no le he dicho nada Porque ella me dice que me gusta con su mirada Sentí una cosa tan bonita Las veces que he estado a tu lado Nosotros sentimos ya lo mismo y disimulamos Si quisiera que no fueras tú La que siempre tengo a mi lado Y quisiera fuera otra mujer Que el mismo amor que tú me has dado Y que tuviera tu mismo pelo Y tu risa que me ha cautivado Y que tuviera más cosas tuyas Que esa mujer no fuera como tú Pues debo de reconocer Que mucho me sigue gustando Aunque no te podría querer Como hace un tiempo y lo has notado Llegan momentos en que quisiera Mejor que nunca habernos encontrado Como quisiera que aquí estuviera Que esa mujer y que no fueras tú Es muy difícil comprender Que un amor que mucho ha durado De pronto se tenga que ver Como una cosa ya del pasado La culpa no la tienes tú Por no alejarme ya de tu lado Nos llegará un desengaño Y no nos quisiéramos tanto Y no nos quisiéramos tanto Y emprender el triste vuelo Que me lleve lejos Sin que sufras tú Aunque se me partiera Aunque se me partiera el alma Pero tendría yo la esperanza De que un día Que un día tú fueras más feliz sin mí No pienses No pienses que quiero alejarme Tampoco desilusionarte Pero este amor que ya sentimos No tiene principio No tiene final Es como una barca sin rumbo Es como una barca sin rumbo Es una carta sin destino Es un ave al aire sin tener ni dal Y este amor que sigue creciendo En contra de mi pensamiento En contra de mi pensamiento Y este amor que sigue creciendo Que es dicha y a la vez tormento Porque no se pueden borrar ya las cosas Las que son de ahora Y las que son de ayer Ya no pienses que él te quiere a ti Ni pienses que él volverá Si tus lágrimas lo han hecho ya Ni lo harán nunca cambiar Es el momento De acabar el sufrimiento Si no el llanto te arrobiará Piensa lo que digo Y échalo al olvido Me da mucha pena verte sufriendo Llena de dolor Yo quisiera que comprendas Que el cariño Que yo siento por ti Es como si fueras mi hermana menor Piensa lo que digo Y échalo al olvido Cuando llegará Quien te quiera mucho Y lo adorará Desde la frita 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 Que era un día Era una mañana muy linda Era un día en que el sol la alumbraba Mi pareja se estaban felices Pues era día de San Valentín Esperando estaba mi novia Impaciente porque no llegaba Mirando corazones de dulce Pues era día de San Valentín Ha volvido a ver tanto esperarla Decidí yo pasear por la plaza Pues sería mi tristeza y sorpresa Al verla con otro en mi jardín Yo no quise que ella me diera Pues quería hacer llorarme de cerca Lo abrazaba con muchas caricias Diciéndole cuánto te amo yo Vine desde muy lejos Solo para decirte Que la promesa aquella que yo te hice Que ya no existe Y que regresaría Al cabo de algún tiempo Pero en aquellas tierras Tuve un amor y ahora me arrepiento No quisiera que llores Por lo que estoy diciendo A mí me abandonaron Fue mi castigo y más me merezco Mañana que amanezca Ya no estaré presente Solo vine a pedirte Que me perdones Y a despedirme A despedirme A despedirme A despedirme A despedirme Ciudad Juárez, Chubawa Ciudad Juárez, Chubawa Me despedirme Me despedirme Yo tuve una novia linda Y no la puedo olvidar Recuerdo días tan felices En que íbamos a pasear Hasta una alegre mañana Mi amigo Mi amigo me fue a avisar Ándale manito Que a tu novia se van a llevar Yo un loco fue a buscarla Pero ya no la encontré Lo suyo se la llevaron Nunca dijeron por qué A los días me escribió Diciéndome la razón Amorcito de mi vida De ti espero tu perdón Me dijo que era su papá El que la mandó llamar Y que con un hombre rico A ella la iba a cazar Yo ahí me quedé llorando Y la carta la guardé Y siempre que la leo Ahora y siempre lloraré Amor Amor Como te extraño Sin ti Me muero Si tu no estás Es muy Triste El desengaño Ya es mucho Más el que tu me das Es el dolor En mi corazón Pues no Tuviste consideración Ya mi amor engañaste A mi amor te dijiste Sé que nunca lo dejarías de amar Yo sé Que tú comprendes Que amor Nunca encontrarás igual Una esperanza brilló para mí Desde la primera vez que te vi Pero son vanas mis esperanzas Pues no he tenido Pues no he tenido tu amor Tú ni siquiera te fijas en mí Tus pensamientos ya no están en ti Tanto lo quieres Tanto lo quieres Que te entristece Con solo verlo pasar Y no sé Y no sé Este amor Como venceré Si lo estoy queriendo más Y a la vez no puedo ya Soportar mi pena Y ella más lejos está Si yo pudiera Si yo pudiera el amor deshacer Ya nunca más pensarías en él Pero son vanas mis esperanzas Que imposibles quiero hacer DJ Alfonso Alfonso Ella siempre lloraba La pérdida de su amor Y él siempre la ignoraba Pues lo quería con fervor Ella era un amor de verdad Puedo amaba una inmensidad Caricias van y vienen Caricias vienen y van Pero las que ella quería Esas ya no volverán Ella perdió la esperanza De sus sueños realizar Y pasa triste la vida Y no hace más que llorar Caminando por la vida Te busqué al fin Te encontré Y he venido a preguntarte Y he venido a preguntarte De tu amor Y el mío que fue Yo no entiendo los motivos Y al dejarme tú te envías Pero lo que sí me duele Es que te quiero todavía Y por qué te olvidaste Te olvidaste de aquel verano Te besé y nos dimos la mano Y dijiste que siempre, siempre Sería de mí Sería de mí Dime tú Mira por lo que me has cambiado Te engañaron, te abandonaron Y la culpa, toda la culpa La tienes tú Tenía la esperanza Que un día Tendría un gran amor Como el tuyo Ahora ya no es fantasía Tu amor y mi amor Es mi orgullo Que hermosa se toma la vida Cuando hay dos amores sinceros Cuando no existen desconfianzas Y cuando no existen los celos Cantando, cantando, cantando Te agradezco a Dios Porque nos queremos tanto Cantando, cantando, cantando Seré muy feliz Siempre adorando tu encanto Si cierro los ojos de mi amor Si duermo de sueño con mi amor Si lloro por ti Si lloro por ti Te consuelo Si lloro por ti Sólo canto Cantando, cantando, cantando Cantando, cantando Te agradezco a Dios Porque nos queremos tanto Cantando, cantando, cantando Seré muy feliz siempre adorando tu encanto Cantando, cantando, cantando Te agradezco a Dios porque nos queremos tanto Cantando, cantando, cantando